de corazón de hecho, inviten a más gente para que se me hagan más hijos también vamos a estar tomando vamos a estar en drogos y gracias gracias por todas las labores de ustedes gracias a todos por las labores de todas y este rato es de fiesta y vamos a estar tomando la noche completa, vamos a estar parrandeando todos con lonches los quiero ver aquí a todos oye Rubén, ¿a qué hora van y se le da a tu carnal? ahorita ya la gente ya se encargó oye, ¿te puedo tomar una foto? yo no voy a morar en el palacio y está con pónganse en los orillos nada más para limpiarlo hasta le pierde la voz y ahora sí gracias gracias aquí estamos y esta noche ya saben chavos aquí vamos a estar aquí en Frinta de Acaba de hecho aquí vamos a estar tomando Chuy, Rivas aquí vamos a estar tomando en la noche toda la noche vamos a estar oyendo muy bien a mi hermano para que inviten a todos y se vengan aquí a la noche de hecho aquí va a haber fiesta nos vienen con los frijoles y chico chévere y chico corta y todo y para vaciámonos un día y dos días y tres días oye Rubén, tú eras muy importante para tu canal porque muchas canciones te mencionaron éramos los dos un y mure de la familia mi familia vino, sabe mi hermano, nosotros éramos los dos era él era el más grande y yo era el más chico pero hacíamos una mancuerra que él me contaba las cosas él me decía todo yo le decía vamos a hacer esto vamos a hacer esto viene esto vamos a viajar aquí está tu dinero todo 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 me fue mi hermano yo lo siento mucho yo lo siento mucho me dejó solo a la batuta a la batuta y vas a seguir con su legado claro mi hermano siempre me lo dijo dijo a ver Rubén si es que me lleve la chingada quiero que la música te diga güey no te vayas a hacer pendejo y ya no voy a hacer nada la tuna record te va a apoyar para seguir la tuna mis respetos la tuna mis respetos nos ha apoyado en todo que bárbaro nosotros como hemos andado fuera de onda ellos se han encargado de hacer todo lo frío la papelería todo todo la seguridad que nos dieron la tuna el bronco se acercó con ustedes el gobernador el bronco si como no me habló mi goberto mi respeto es para él un saludo a Jaime con algunos medios te enojaste si la primera vez me enojé con los medios por la sencilla razón que en el el hospital San Vicente perro en Ruperto Martínez le recomiendo de que no vayan no vayan no esos no esos son unos hijos de puta hicieron un video ahí mi hermano yagonizando y los putos con un doctorcito después lo vamos a ver después lo vamos a ver ya están tomando cántas en el asunto claro ya se tomaron lo van a demandar si si y tu fuiste con tu hermano cuando ingresó legalmente legalmente si si se va a demandar y luego ya nosotros vamos a ir por él crees que hubo una negligencia por parte de ellos crees que hubo una negligencia donde esté y me esté oyendo viando yo le mando un saludo que onda hijo tu puta madre te bañaste otro día nos vemos otro día nos vamos a ver crees que hubo una negligencia médica negligencia médica yo pienso que si eso va a vivir más adelante yo pienso mi hermano no era para eso no era para para que se fuera a morir iba a chequeo de que exactamente también el corazoncito el corazon ella me daba su pastillita porque ya 66 años mi hermano podía solucionar 66 años y en el 66 años ya me da nosotros ninguno de ustedes andan en estos baños y tu entraste con él al hospital o te hablaron de repente llegué despuesito pero yo por andar en mis problemas igual también y mi brazo que se me madrió allá no se donde donde andaban y yo andaba también en mis problemas cuando de repente me hablaba hablando Juan y mi cuñado rube vente al hospital le digo espérame déjame echar un baño y dice no así vente allá me doblé llegué al hospital y me desmayé me desmayé y ya no supe hasta de ratito ya estaba todo bien claro que mi hermano había fallecido y yo les digo no mames yo anoche lo vi estuve con él lo abracé lo besé que te dijo mañana nos vemos y así fue y el tal día vamos a hacer esto luego vamos a hacer esto luego nos vamos luego vinemos luego nos vamos youtube para allá y guau guau no es chéve ya está todo mi chico mi hermano para morirse también fue chingón él siempre 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 me dijo a mí me gustaría morir de un palo de un palo al corazón hasta eso me gustaría morir de un palo para no estar en el hospital un mes dos veces demasado las llagas la gente viéndote los reporteros y aburriéndote toda la gente dijo a mí me gustaría morirme de un palo digo oye se murió de un palo mi carnal y eso estuvo en todo en todo así dijo a mí me lo dijo mil veces yo me quiero morir de un palo igual yo también me quiero morir de un palo y me hubiera gustado morirme ese día en serio ese día yo me sentía morir a la gente la escuchaba llorar muy lejos y yo desmayado y todo yo me hubiera dado mucho gusto irme a morir uñi mugre Rubén uñi mugre hasta el último hasta el último día de momento y horas mi hermano bien recto en todo bien sincero bien honesto en todo si debes págale si te deben cóbrale voy a hacer esto y yo siempre con él siempre él me mandaba me mandaba hacer sus cosas y por parte de ustedes va a seguir algún homenaje a ustedes nosotros vamos a seguir él me lo pidió me lo pidió mil veces y no a mí se lo pidió todo completo la banda la banda se ponía bien sabrosa y nos diría el día que me lleve la chingada mi banda va a seguir hecho no mames eso eso no lo digas el día llegó y la banda va a seguir la banda está todo está con nosotros tienes una gran responsabilidad ahora para sacar el legado ahora me dejó toda la responsabilidad a mí mi hermano porque ya no cuento con el país y le oye es esto mañana te van a buscar ¿aña qué onda? si o no dime si lo mando a chicas su madre o no no y no lo mandaba a chicas su madre y cómo te sientes este gran respaldo hacia la gente cómo te sentiste qué bárbaro me quedé sorprendido ahorita Hilario Martínez otro mira güey te quete oye güey este no me quedé asustado me quedé impresionado mi mundo me llevó me llevó hacia mi hermano me íbamos al rancho con él yo me iba con él llegábamos a la alberca nos echábamos una cheve un cigarrón esos locos esos locos eléctricos eléctricos y mi hermano le gustaba el rancho chingo era lo máximo para él llegar allí al rancho de él mi hermano llegaba allí era su espacio nos íbamos para allá con las vacas nos abrazábamos ya se nublaba y luego ya nos veníamos y claro me platicaban mi hermano ya éramos uñas y mugre y a mí me duele mucho oye Rubén tú tuviste la impresión que algún día que pasara este momento la gente fuera a reaccionar así porque fue noticia internacional tú supiste verdad mi hermano no era para eso para morirte mi hermano me había platicado muchas cosas pero mi hermano jamás nos pasó por la mente de que se iba a morir nunca jamás mi hermano lo miraba yo y lo miraba lleno de heridas vete hermana por mí vete quiero estar contigo ella es mi hermana evangelina oye Lalo Mora fue también Lalo Mora es amigo mío de hace mucho tiempo iban a grabar un tema íbamos a grabar un tema con mi amor que hubiera escuchado bien bonito ¿y piensan todavía están en pláticas que han platicado? de Lina ok era esta la de Lalo Mora jamás me imaginé escucharlo este paseo de Leandro Díaz a Lalo Mora cuando dice el bonita y la madre y la chica ya tiene algunos temas grabados ¿no? se alcanzó a grabar temas Celso ¿no? ustedes también grabamos un disco ok pero no se terminó está en proceso entonces ahorita no sabemos se va a hacer el disco el disco se va a hacer se va a hacer se tiene que hacer se tiene que hacer bien apoyados por toda la gente por los medios por esto por la compañía por los artistas muchos invitados también puestos puestísimos unos hermanos hacia nosotros todos y por último Rubén si van a tú vas a acudir el martes al homenaje o no tienes no voy a subir a tocar si me voy a tocar y vas a cantar también voy a tocar el acordeón nada más unas canciones que a mi hermano le gustaban mucho y ese día yo las voy a interpretar ¿qué canciones? no las puedo y si ese día es un sorpresa muy bien muchas gracias muchas gracias y aquí estamos apoyando aquí estamos siempre apoyando toda la noche toda la noche va a haber fiesta aquí para que se vengan con frijoles y portanas y chistes y tamales todo que traigan que traigan que traigan todo y aquí vamos a estar tamales y hacemos ¿quién dijo tamales? de niña de tamalitos pero de esos rellenos gracias Rubén muchas gracias a ustedes disculpenme por lo de este digan que los mandé a la chingada nosotros no nos tocamos con otras personas pero es normal es parte de ese día me van enseñando el video pero la bola ahí estaba y les dije que se me van todos pero no no lo puso en el hospital mi hermano mi hermano me enseñó a ser bueno con los medios siempre lo vimos siempre lo vimos me encargó los medios tú sabes mi hermano como era con los medios si siempre lo vimos los atendí a todos y ese día hubo muchas malas que me decían a mí que yo era un grosero un irrespetuoso y todo pero si ese día ellos hubieran estado en mi dos esa gente que me dijo tantas cosas en el seis esa gente que me dijo tantas cosas que yo era un grosero me gustaría que en ese momento la gente hubiera estado en mi lugar y hubiera sentido lo que yo sentía ¿hecho? aquí andamos a la orden gracias Rubén para que se vea el mural yo también lo leí en tus ojos para que se vea el mural no nos lavaba nariz Gracias.